Encontró color donde no lo había Pintó marrón la sombra de su cuerpo Hurtada hasta los tejidos menos corpóreos Engrandece el pecho Entre las siembras se esconde bajo la coraza de mujer Porrada de estelas negras a media espalda Como el destello que deja el colibrí Asoma en segundos la mirada Se impone fogosa ante los cantos Que pactan la misma voz Suelta su cabello Se ve radiante ante ellos Conserva su nombre Se fecunda y nace de nuevo